¡Ah! ¡Ya sé! Un pájaro se llevó sus voces, ¿verdad? ¡Y ese pájaro soy yo, 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 yo! ¡Sasa! ¡Sasa! Lo mejor. Y a partir de hoy, la única y extraordinaria cantante en Kitty Day. ¡Sí, sí! Sasa, no eres la única cantante en Kitty Day. Tienes que arreglar sus voces para que puedan hacer su show. ¡Ay, lo siento! ¡Sasa no puede hacer eso! Y yo no me acercaría. Con solo un poco de mi aerosol a Dios vos, ustedes perderían sus voces también. ¡Es mi show ahora! ¡Y Sasa llegó! ¡Las ardillas! ¿Dónde están? ¡Ya cállense! ¿Dónde están las ardillas? No son las ardillas cantantes. ¡Quiero silencio! ¡Equipo! ¡Silencienlos!